¡Suscríbete al canal! 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 Y de repente estás con los tuyos. Entonces para aquellos que dicen que bardean la movida tropical, que dicen barbaridad de la movida tropical, no es así. Hay gente en todos lados, gente mala y gente buena. Y conozco a muchos integrantes de la movida tropical que son genios y son personas maravillosas. Yo por eso quiero agradecer a José Antonio, quiero agradecer a Walter, que se tomó la molestia de llamarme, invitarme. Fue una sorpresa recontragradable. A vos, Cristian, a Marcela Baño. Marcela Baño empezamos juntos. Una genia, Marce. Que hacíamos trencitos, Jimmy. No, no, dejadme volver a esas épocas. Lo que remarca todo lo que estás diciendo, ¿sabés qué es? En un tipo grande, por lo menos que yo lo estoy mirando, la lágrima que se te acaba de caer. Te lo juro, todo mi respeto para vos. Grande negro, impresionante. ¡Fuerte el aplauso!